Hermoso conjunto de falda y blusita con vuelo espectacular para una niña de 2 años Aquí se muestra el patrón del conjunto de la blusita previamente cortada a la tela y de la falda Este es el vuelo de la pecherita Aquí se muestran las medidas Pon pausa al video y no anotas en una hoja de papel las medidas y te quedará exacto Vamos a pasar costura en esta parte Y en esta parte Vamos a colocar un refuerzo cortado al sesgo Y lo colocamos de esta manera y pasamos costura luego de doblar Así Pasamos costura Lista Ya colocamos la manga y le pasamos costura a los laterales Y le pasamos a verlo todo el orillo Para luego doblar, para pasar costura recta Ahora vamos a colocar el vuelo La medida se encuentra en el patrón Pasamos costura en esta parte Y overlo en todo el orillo Y vamos a colocar el vuelo de esta manera Fíjense bien Abrimos Y lo colocamos de esta manera Fíjense bien Pasamos costura por todo alrededor y así nos queda En esta parte Vamos a colocar una elástica En 48 centímetros Hacemos un pequeño nudo Y la colocamos de esta manera Sin pisar la elástica Por todo alrededor Y en la parte de abajo también Así nos queda este precioso top Muy fácil de realizar Espero que ustedes también lo puedan hacer Vamos a colocar un tirante En el patrón se encuentra la medida De 6 a 27 centímetros Doblamos, pasamos costura Y lo colocamos en esta parte Ya le pasamos costura al tirante Ahora medimos la cuarta parte Y lo colocamos del mismo tamaño del otro Fijamos con alfileres para que no se nos mueva Y pasamos costura Y listo Precioso este top Lo queda de esta manera Muy fácil de realizar Ahora vamos a hacerle la faldita En el rectángulo se encuentran Las medidas en el patrón El forro Y la tela de tubo Pasamos costura a los laterales En esta parte Y en esta parte Listo Y oberlo en todo el orillo Nos queda de esta manera También vamos a pasar costura recta Para luego arruchar Y unir los dos Pasamos costura Ya listas las dos faldas Porro y la falda de arriba Vamos a hacer una pretina En el patrón se encuentran las medidas Pasamos costura en esta parte Doblamos Colocamos la elástica Pasamos costura en la elástica también Y la colocamos sin aprizar la elástica No queda así Muy hermosa Vamos a colocársela a la falda Ya este proyecto ya está casi listo Muy fácil de realizar Lo colocamos de esta manera Y cosemos sin pisar la elástica Todo alrededor Y nos queda así de hermoso este proyecto Espero que a ustedes también les guste Y nos vemos en los próximos proyectos